De plano, a veces uno hace cosas por automático y ni se da cuenta de lo que hace, ¿no me creen? Cuando agarra uno un billete de 20 dólares, ni se fija quién aparece en el billete. ¿A poco usted sabía que era Andrew Jackson, séptimo presidente de Estados Unidos, el que aparecía en uno de los billetes más usados del mundo, no, ¿verdad? Bueno, pues el tesoro de Estados Unidos acaba de anunciar que Andrew Jackson se va. Que ahora aparecerá y muy pronto, Henriette Tubman, esta esclava del siglo XIX, que logró huir y se movilizó para liberar a miles de esclavos en Estados Unidos, le decía, durante el siglo XIX. Esta mujer afroamericana se ha ganado la distinción, pero porque en la Casa Blanca tenemos a presidente y primera dama afroamericanos. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo los hispanos podríamos soñar con tener una distinción similar? Tener un hispano en un billete oficial de Estados Unidos. ¿Y quién? ¿Quién sería el merecedor de esa distinción? ¿César Chávez? ¿Tendríamos que esperar como la comunidad afroamericana a tener un presidente hispano para lograr el sueño, cristalizar el sueño? ¿Participe con sus comentarios? Háganlo a través de Facebook en nuestra página Sin Censura con Vicente Serrano o búsquenos como siempre aquí a través de YouTube en nuestro canal Sin Censura Media. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!